Comenzó la quinta edición del Festival Internacional de Cine de la Mujer en Punta del Este. En la ceremonia de apertura se realizó un reconocimiento especial por su trayectoria a la actriz argentina Luisa Cuglioc. En calidad de avant-premier se proyectó la película italiana Oriana Falacci, que narra la vida de la célebre periodista y escritora italiana Oriana Falacci desde sus inicios como entrevistadora de estrellas de cine hasta su trabajo como corresponsal de guerra en Vietnam. Durante cinco días se proyectarán películas dedicadas a cineastas y films protagonizados por personajes femeninos. El festival, digamos, de alguna manera premia aquellas películas que son dirigidas o producidas por mujeres o cuya temática sea referida a la mujer. Traemos películas de varios países, una selección entre 200 títulos en largometraje. Hemos seleccionado 40 películas para poder exhibir dentro del marco de este festival. Más de 40 films de España, Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se proyectarán en la sala del Teatro Nogaró. Se destacan De tu ventana a la mía, película española dirigida por Paula Ortiz. Desmadre, película argentina de Sabrina Fargi, El sexo de las madres y No me mates. Por otra parte se realizarán también mesas redondas. Además de que vienen varias de las realizadoras, especialmente de Argentina y de Brasil, a presentar sus películas y van a estar dialogando con el público. Vamos a tener dos mesas redondas integradas por directoras, productoras, actrices, mujeres vinculadas a la realización del audiovisual y que van a estar tocando temáticas que hacen precisamente a la mujer y su presencia en el mundo audiovisual. Desde Punta del Este, Daniela Mezón, Info TNU.